¡Suscríbete al canal! 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 Que a mí me encanta, yo la miro profundo y le digo al oído Vamos pa' mi casa, quemaron mis plantas, te bebo en la tira Toma como loca, cama ahí bailando y me imagino sin ropa Y no me importa si estás con tu troca, vamos pa' la barra que te invito a una copa Vale, no sé, no hay que tener a confusión, que es un dibujo entre locura y pasión Y cuando me aguantas y cuando te veo, cuando te estoy por partir papelón Me acuerdo sobre mí, me acabo de escribir, me acuerdo de esto, de pensar en ti Y cuando fallo, me quiero morir Y esta canción la escribí para María José Combinamos una teca María José No me hagan a rodar, ni en la zona María José Atarrar la cheta María José Y elante conmigo, conmigo, me va a trasladar Y esta canción me voy al baile, me arrumo y no me quedo de fiesta Esta noche voy a besarte, yo he decidido, que es bueno caer de sola Taca en la barra, pegando címpora Ocidándome con mi entrola, te pido una cosa sola Quiero ser más de este paso con vos Yo no puedo dormir, no puedo escribir No puedo dejar que me salen y no puedo caer, me quiero morir Y esta canción la escribí para María José Combinamos una teca María José No te hagan a rodar, María José No te hagan la cheta María José Y elante conmigo, conmigo, me va a trasladar María José Y elante conmigo, conmigo, me va a trasladar María José No te hagan a rodar, me va a trasladar No te hagan la cheta María José Y elante conmigo, conmigo, me va a trasladar María José María José No te hagan la cheta No te hagan la cheta María José Yo también lo sé Pero te digo María José Muchas gracias Vamos a hacer el penúltimo tema Y es para toda la gente de mierda, es para todos los ratis ¡Girala ahí! Y elante conmigo, 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 conm tomando, tomando, moviendo la fe a mi bolita, metiéndole, tapando, lleno de la fe y a mi bolita, metiéndole, chabajando, mirando, mambo, perdió en mi tiempo y que matas y me tortura como una negra que pudo a mi madera y vendo mi propio mambo y gozadera a mis partidores, sonidos que se bailan en el barrio no me importa si me caen bonitas ni yo voy a seguir poniendo Kauf话 pentru apert acontecer elena unas trolley es.... 인지 sublime de el barrio no me importa si me caen bonitas ni yo voy a seguir poniendo точно estos gozadera a mis partidos 5-7 en la puerta lleno de la hoja pero hay que hacerle la salsa una convegne por la rueda que me caen bonitas ni qa e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!